Tienes algo que no tienes todo el mundo Quisieras saber Se te mata gente Ya que como tú De todo el mundo Quisieras saber Se te mata gente Ya que como tú Reggaetón con gusto Quisieras saber Se te mata gente Ya que como tú De todo el mundo Quisieras saber Se te mata gente Ya que como tú Reggaetón con gusto Quisieras saber Se te mata gente Ya que como tú